El debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla será un encuentro donde cada contendiente contrastará sus propuestas y plataformas con un formato dinámico, interactivo e innovador. Así será su desarrollo. El debate iniciará con una introducción de un minuto por parte de una de las personas que fungirán como moderadores. Después se desarrollará la discusión en tres bloques temáticos. El bloque inicial tratará los temas de empleo y desarrollo regional. El segundo será para la atención a comunidades indígenas y migración. Y el tercero estará centrado en seguridad, federalismo y estado de derecho. Cada bloque se dividirá en dos segmentos. El primer segmento entablará una interacción entre la moderación y los candidatos a través de mini-entrevistas con réplica. Primero, la moderación planteará en 30 segundos una pregunta específica para un candidato. El candidato en turno tendrá un minuto para responder, sin interrupciones, siempre y cuando se apegue a la pregunta formulada. Después, la moderación planteará preguntas de seguimiento. En total, el candidato tendrá dos minutos en esta dinámica en respuestas que no podrán exceder el minuto. La moderación contará con un tiempo de referencia de 40 segundos. Esta dinámica será la misma para cada participante. Durante la interacción, los candidatos podrán realizar hasta dos réplicas o contrarréplicas de 30 segundos cada una en caso de solicitarlo. Posteriormente, dará inicio el segundo segmento, donde los candidatos se confrontarán directamente para contrastar sus plataformas sobre un tema específico. Primero, el candidato en turno expondrá en un minuto su plataforma sobre el tema del bloque. Enseguida, cada uno de los otros dos candidatos contará con un minuto para confrontar directamente la propuesta planteada. Finalmente, el candidato expositor tendrá un minuto para responder a los señalamientos realizados. En este segmento, el papel de la moderación será asegurarse que los candidatos ponentes se apeguen a la exposición de sus plataformas y que el resto se refiera específicamente al contraste de esta plataforma sin que evadan la confrontación. El mismo esquema se realizará en cada uno de los bloques temáticos. Una vez concluidos los bloques, cada candidato tendrá un minuto para una intervención final. Con la realización de un debate dinámico, interactivo e innovador, el INE busca dotar de elementos para que la ciudadanía de Puebla ejerza su voto libre e informado el próximo 2 de junio. Gracias por ver el video.